Música Pero que nada, ¿qué es el terrorismo? El terrorismo es el uso sistemático del terror para coaccionar a sociedades o gobiernos utilizado por una amplia gama de organizaciones políticas en la promoción de sus objetivos tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas de derecha como de izquierda así como también por corporaciones, grupos religiosos, racistas, colonialistas, independistas revolucionarios, conservadores y gobiernos en el poder El terrorismo como táctica es una forma de violencia que se distingue del terrorismo del estado por el hecho de que en este último caso sus autores pertenecen a entidades gubernamentales se distingue también por los actos de guerra y los crímenes de guerra en que se produce en ausencia de guerra La presencia de actores no estatales en conflictos armados ha creado controversia con respecto a la aplicación de leyes de guerra La palabra terrorismo tiene fuertes connotaciones políticas y posee elevada carga emocional y eso dificulta conservar una definición precisa Es común el uso de la palabra por parte de gobiernos para acusar a sus opositores También es común que las organizaciones e individuos que lo practican rechacen el término por injusto o impreciso Tanto los unos como los otros suelen mezclar el concepto con la legitimidad o la ilegitimidad de los motivos propios o de su antagonista A nivel académico se opta por atender exclusivamente a la naturaleza de los incidentes y especular sobre los motivos ni juzgar a los autores Algunos medios de comunicación como la BBC que desean enfatizar su imparcialidad surgieren en sus guías de estilo evitar el término terrorista y terrorismo Otros ejemplos de terrorismo son en Mosul, en Irak el 14 de agosto del 2007 el ataque con coches bombas hubo 796 muertos y 1562 heridos Otra fue en Atocha, Madrid que fue el 11 de marzo del 2004 y que fue con unas mochilas bomba en cuatro trenes El grupo terrorista fue Al Qaeda Su causa fue provocar un cambio de gobierno conseguir la retirada de las tropas españolas por contagio o reiteración de las acciones terroristas en otros países y aislamiento de las tropas estadounidenses El número de muertes fue de 191 y el de heridos de 1858 En Londres, Inglaterra el 7 de julio de 2005 cuatro mochilas bomba en un metro y un autobús Grupo terrorista fue Célula local de Al Qaeda La causa fue la represalia por participación británica en la invasión de Irak de 2003 y la invasión de Afganistán por los Estados Unidos Hubo 56 muertos y más de 90 heridos En Moscú, Rusia el 23 de octubre de 2002 Fue un secuestro a 850 personas por 40 o 50 terroristas con armas de alto calibre Para liberar a los rehenes las fuerzas militares rociaron en la ventilación un gas químico que produjo la muerte de muchos El grupo terrorista fue Islámicos Chechenos La causa fue que exigían la retirada rusa de Chechenia y el fin de la guerra El número de muertes fue de 168 contando con 39 terroristas y 129 rehenes El número de heridos fue más de 100 Estos fueron los sucesos que pasaron el 11 de septiembre del 2001 Los atentados del 11 de septiembre del 2001 Fueron una serie de atentados terroristas suicidas cometidos aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red Yihadista Al Qaeda Mediante el secuestro de aviones de línea para ser impactados contra varios objetivos y que causaron la muerte a cerca de 3.000 personas y heridas a otras 6.000 Así como la destrucción del entorno del World Trade Center en Nueva York y graves daños en el Pentágono en el estado de Virginia siendo el episodio que predecería a la guerra de Afganistán y a la adopción del gobierno estadounidense y sus aliados de la política denominada de guerra contra el terrorismo Los atentados fueron cometidos por 19 miembros de la red yihadista Al Qaeda divididos en cuatro grupos de secuestradores cada uno de ellos con un terrorista piloto que se encargaría de pilotear un avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina Los aviones de los vuelos 11 de American Airlines y 175 de United Airlines fueron los primeros en ser secuestrados siendo ambos estrellados contra las Torres Gemelas del World Trade Center el primero contra la Torre Norte y el segundo después contra la Sur provocando que ambos los rescacielos se derrumbaran en las dos horas siguientes El tercer avión secuestrado pertenecía al vuelo 77 de American Airlines y fue empleado para ser impactado contra una de las fachadas del Pentágono en Virginia El cuarto avión perteneciente al vuelo 93 de United Airlines no alcanzó ningún objetivo al resultar estrellado en un campo abierto cerca de Shaksville en Pennsylvania tras perder el control en cabina como consecuencia del enfrentamiento de los pasajeros y tripulantes con el comando terrorista tendría como eventual objetivo el Capitolio de los Estados Unidos ubicado en la ciudad de Washington DC Los atentados causaron más de 6.000 heridos la muerte de 2.973 personas y la desaparición de otras 24 resultando muertos igualmente los 19 terroristas Atentados que fueron condenados inmediatamente como horrendos ataques terroristas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se caracterizaron por el empleo de aviones comerciales como armamento provocando una reacción de temor generalizado en todo el mundo y particularmente en los países occidentales que alteró desde entonces las políticas internacionales de seguridad aérea haremos una pequeña representación de como supuestamente el día 11 de septiembre del 2001 los terroristas de Al Qaeda tomaron el vuelo 11 de American Airlines a las 8 am con 92 personas a bordo como ataque terrorista este es un asalto, vamos a tomar el avión si no, tú esperas, nos mataremos ya tomamos el avión Solo falta, solo nos falta redirigir el curso Muy bien No te metes en luz para llegar a nuestro destino ¿Estás listo? Si A continuación les mostraremos la representación del segundo vuelo El 175 de United Airlines Con 65 personas a bordo Que salió a las 8.14 am ¡Suscríbete al canal! 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 El día del atentado, debido a la explosión, las personas prefirieron morir al instante, que quemados, por eso saltaban del edificio. Ah, prefiero morir así, que quemado. Yo también. Oye, ¿cuánto falta por hacer? No sé. No vayas, tía. Salve. Después de unos años del atentado, cuando miembros de las fuerzas militares de Estados Unidos, en una misión, abatieron a Osama Bin Laden en Pakistán, el primero de mayo de 2011, de la cual les mostraremos la representación. Osama Bin Laden en Pakistán, el segundo de ellos. Volvente, volvete. No, no, no. Vamos a matar. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!